Octava carrera Y arrancan con la velocidad del internet del grupo TV Cable en los últimos lugares Rebelde junto a Etiqueta Negra y sale dispuesta a tomar la punta Yasuni Saca dos cuerpos y medio de ventaja sobre Moria En el tercer lugar pega a la baranda, corre Ondine a cuatro cuerpos A cuatro y medio queda Kent Rebelde en el quinto lugar a cinco cuerpos y en el último puesto Etiqueta Negra Faltan 600 para la meta Yasuni adelante con dos cuerpos de ventaja Moria viene en el segundo lugar, tercero Kent junto a Rebelde Quinta queda Ondine por dentro a cinco largos en el último lugar Siempre Etiqueta Negra Están girando la última curva por dentro de la favorita Yasuni adelante corre con dos cuerpos y medio de ventaja Moria en el segundo lugar junto a Kent y más abierto Rebelde Faltan 250, Yasuni adelante Moria dos cuerpos, tercero abierto Rebelde junto a Kent Faltan 120 y Yasuni a dos cuerpos Moria Tercero Kent, faltan 50 y Yasuni se defiende Bajando Moria, tercero Yasuni Yasuni adelante por fuera Moria Parece que pasa Moria Enseguida Yasuni, Ondine, Kent Rebelde, última Etiqueta Negra y así llegaron Salud! 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 Gracias.